Bueno pues mientes sean bienvenidos a este lindo video en este panorama como ustedes pueden observar y bueno pues si se capta algo como oscura la cámara algo así es porque como ustedes pueden observar está muy nublado el día de hoy está pero sumamente nublado nublado no nublado que se mira oscuro oscuro ajá o sea se mira algo aquí va oscuro verdad don Francisco así es bueno lo que no los agarra bien la cámara es una visibilidad larga larga porque como está un poco nublado no se ve bien 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 para poder abarcar como se abarca hemos tenido muchas lluvias en estos días pero como ustedes pueden observar aquí andamos en medio de esta milpa bonita hermosa como ustedes pueden observar la vida del campo miren ahí están estas milpitas miren ya está milpita acá está bien tomalo pues está bien está bien mala cauta no hay cauta hoy ajá don Pepo que andamos haciendo por aquí pues grabando otros nuevos videos con todo el grupo como ustedes pueden ver en este lindo panorama aunque está un poco nublado el día amanecido así y aquí andamos en esta hermosa milpa que ustedes pueden ver desculado este dele mejor la mochila a Alexander que le ayude un rato dígale no pesa no pesa ahi me queda bien chiquito si voy viendo que te queda bien grande casi la arrastra bueno pues por allá va el don Alexander que no habla nada solo es camisa nada más jajaja chita Pepo Pepo mirame chita 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 Pepo jajaja don Francisco yo sé que quiere chitar don Francisco don Francisco yo sé que quiere chitar no hombre es que el que anda algo de algo que no quiere chitar o hablar es Alexander yo no sé que le está pasando jajaja ¿quién le preguntó? ¿quién le preguntó? ¿quién está tú? no sé que aquí vamos a ver dónde salimos dónde los cruzamos aquí damos el reyto aquí damos el reyto salió del callejón y del callejón vamos a ver cómo salimos allá esto es rico hombre es para los rectos para la meta ay que joven meta no mejor cojo yo el jocote ajá don Alexander ¿cómo andamos? andamos pues súper bien pues aquí grabándoles pues la vida del campo como ustedes pueden ver aquí andamos viendo donde decía Milpan el papá de Ronald el año pasado miren mi gente si estos se comieran no estuvieran estas grandes garruchas así miren pero seguro que se comieran de comer se come pero no se come la gran cantidad es poquito lo que se come mucho una miren que están miren es muy liguosa también pero también dulcita también dulcita pero no me gusta la consistencia bien dulces están pero japumaro también son dulces también dulcitos jale pablo démosle güey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj de Dios y después depende de los cultivos como poderse mantener en su tiempo uno. Es niña vaca. ¿Qué comer? Con el joyo de jocote. Con el joyo de jocote. Él anda nutriendo. Pura vitamina C anda comiendo. Él anda consumiendo algo bueno. A don Francisco usted nunca le tocó comer con joyos de jocote con sal, limón y chile. Fíjense eso, ya lo he comido. Ahí está la pasada, ahí está. Miren estas son las cuevas de Cusucos, miren mi gente. Están en la cámara Ricky. Re Ricky. Va grabando Ricky. Bueno. Ajá. ¿Verdad que cuando uno pone un paso más adelante que otro se va adelantando más? Ay hombre. Sí, sí, Alexander. Ahí le vamos a aceptar que sí. Bueno, como ustedes pueden ver amigos, solamente así cerquita la cámara ahorita graba bien. Voy grabando. Dale, voy a terminarlo. Así como se ve, solo este, así cerquita es que se ve un poco bien. Ya de largo no agarra bien la cámara por el motivo de que está un poco nublado. Bueno, pues amaneció lluviznando desde ayer, desde ayer amaneció lluviznando y ahora amaneció lluviznando también. Vamos un reto de irnos y tirarlos de panza. Vamos a correr y nos vamos allá y nos vamos a tirar de panza. O sea que, o sea que, Alexander dice que él salta como gotes de, 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 de sacate sin tocar ni una puntita. No hombre, no verán piedras ahí muchas. Usted lo va a decir de pecho y lo vamos a tirar nosotros de Don Checho. De Don Checho. De pecho, pues. Ah, de Don Checho. Vamos a ver pues Alexander. Yo también. Si quiere usted ponga la mochila por ahí también. Demela, la voy a llevar aquí para mientras. Bueno Pepo, que es lo que van a hacer ahorita por este día. Vamos a ver si es cierto. Dije Don Rona que va a hacer un reto de que. Mira ese palito de guayabos. Miren, miren este pepo. El vieja, este pepo es bien inteligente. El vieja de los palos de nances. El vieja de los mangos. El vieja de los guayabos. Es bastante inteligente. Cuéntanos dos fracitos. Vamos a hacer un reto de que dice Don Rona de que. Vamos a hacer como los militares de que usted nos va a decir. De pecho y nosotros vamos a ir corriendo en este monte. Y cuando le diga de pecho, lo vamos a tirar de pecho. Pero no lo vamos a tirar. Vamos a poner las manos. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yo no les entiendo. Así lo vamos a tirar. ¿Cómo lo puede decir? Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá. Así se van a tirar ustedes. Ajá. Vamos a ver aquí. Ya va a ver que no los vamos a ver en ese acá. En de lagartijas. No, tal vez donde no se pueden ver es allá. Por eso, pero por eso los vamos a ir aquí. Tirarlos allá. Bueno, pero ¿cómo se van a ir? ¿Se van a ir ustedes prácticamente caminando y después se van a ir tirando? ¿O cómo está la cosa? Corriendo. No, o al suelo. O al suelo. O al suelo. Al suelo, mejor. Ah. Al suelo, porque de pecho no es eso. A mí sí me gusta tirarme en estos grandes. Vaya, pues vaya. Bueno, pues, así como ustedes ven, amigos, dicen los muchachos que ahora van a hacer un reto de que quieren que yo les vaya diciendo. Cuando yo les diga, dicen ellos, al suelo, ellos se van a tirar como a caer tendido, dice. Le voy a poner seguro a la llina. Ah, ponle el seguro. Miren, las llinas aquí tienen seguro, miren. Estas llinas tienen seguro, miren. Uno les hace para abajo esto, así, miren. Mete la paturria bien bonita, toda anudada. Es para que no se caigan. Miren. Ahí tienen seguro. Miren. Ahí está sin seguro. ¿Ves? Porque aquí está la cosa. Porque hay gallinas nuevas, Pepo. Y aquí, ya. Le hace una. Ya compró aquella. Ya dejó. Ya botó aquella. Está guapísima. Bueno, ellos dicen que ellos van a, van a hacer unos, perdón, van a hacer unos retos de poder ir corriendo ahí para allá. Y quieren que yo les vaya diciendo, dicen. Cuando yo les diga al suelo, ellos se van a tirar como a caer de pecho, pero van a sostenerse con las manos. Con las manos. No se van a detener, dicen. Don Chanda va sin seguro, mi. Ah, bueno. Él dice que sí, sí. Bueno, pues, a la cuenta de tres, ustedes van a saltar. Tres, dos, uno. ¡Al suelo! Ah, no. Va más pendiente, Pepo, que ustedes. Pepo va más pendiente a la voz de mando. Bueno, esta se puede llamar una voz de mando, porque cuando ustedes oyen la voz, es el momento de tirarse. Y Pepo sí se tiró al momento dedicado. Va, pues. Va, denle para abajo, pues. Uno. Dos. Tres. ¡Al suelo! Va, así es el movimiento, así es el movimiento. El movimiento. ¿Por qué? Porque ustedes a la voz tienen que tirarse. Y de hoy no, uno por uno se van tirando como que eran, como que eran mangos maduros. Porque el mango, el sacate está bastante mojado. Bastante, bastante mojado está. Va, ya, pues. entonces ahorita van a hacer otra tirada antes de llegar a lo que es el mogote aquel de sacate grande del vetiver ya de ahí para allá yo no sé qué van a hacer ustedes pero ahí para allá vaya pepo póngase a la misma línea de ellos porque para este uno van muy adelante que los otros cuando le tenga el suelo y le puedes ir antes que lleguen ayer al mogote hay piedra no vaya a ver uno de ustedes cómo está de piedras adelante porque no vaya a ser de que se golpeen pero como ustedes por ahí a esa altura ya van a quedar pero ya vieron dónde está la piedra y como ustedes cuando se tire pongan las manos a amortiguar con las manos vaya así mira las vacas como los han quedado viendo esos están locos dicen las vacas así pero antes de cuando ya le llega al suelo no va a correr mucho porque cuando la tiga al suelo iba a caer y de ahí dicen ustedes que van a brincar eso bueno pues si hay por eso llevan pendiente la voz de mando claro va 3 2 1 al suelo vaya entonces ya de ahí ustedes como dicen que de ahí van a cambiar lo que es los obstáculos bueno alexander brinca dice vamos a hacer 3 2 1 ya ahora ah no por la mediación le llegó está bastante alto está alto vamos a ver pepo si quieres vayas para allá don francisco ya para acá va no hombre no se puede correr jóvenes no hombre allá hay uno un chivo está allá un chivo ey por qué no ponen esta piedra allí acá no y de ahí ponen el pie y de ahí saltan para agarrar impulso tal vez rona la puede arrancar es que eso solo es para que ustedes se paren y se impulsen para para pasar ahí están ustedes a dónde la van a poner si no tiraste más para allá pepo que ya más para adelantito la quiere ayúdanle a pepo mucha no 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 este zacate no ire este zacate vetiver este zacate lo utilizan ah no el que ocupaban para las casas es el de el de jaraguá y zacate y zacate el barco ya ya está bien ahí alexander para que agarre impulso va los cautes vaya de por ahí nomás porque si no nos va a dar mucho la cámara 3 2 1 ahora ahí viene pepo vaya pepo ya hizo la de él yo no sé ustedes cómo le van a hacer 3 2 1 ya no la hizo mejor pepo va ahí viene alexander dale alexander ah no yo sé yo cuando revisen el vídeo van a ver la pirueta que pepo se echó que la hizo mejor que ustedes dale ahora vaya ahí está miren después van a ver ustedes en qué le ganó pepo dale alexander este ronal la última ya si es la última ah no usted cayó como una vaquichada dale alexander dale alexander ay que feo de alitarse en esta casa va igual ah ay esa juela que pepo les hace pero es cayendo y pega la vuelta de gato y usted la pegó después de que cayó allí déjale pepo miren lo que hace pepo ajá ahí es donde pepo le ganó ya vale pues yo creo que ya bueno mi gente y así regresamos en el próximo vídeo saluditos bendiciones adiós adiós adiós